Música Acabo de salir del gym y esto es un nuevo vlog Bienvenidos a mi vida en Marbella Lols, no Voy a entrar en la habitación, me voy a duchar y nos vamos a desayunar Tengo altas expectativas de este desayuno en este hotel Porque la comida está siendo una locura Ya llevo mi gordito Estamos en el desayuno Comiendo unos jamoncitos ricos Y la zona de desayuno es ideal, la verdad Súper tranquilita Y hemos dejado un par de cosas en la piscina Que no está muy llena la verdad Pero queríamos un sitio Y nos está encantando el resort Es precioso aquí Súper tranquilo Muy guay Chicas, vamos a hacer un taller de Washa Aquí tenemos todas las herramientas preparadas Todo listo Tiene muy buena pinta Y mirad el estudio, qué bonito es Aquí estoy con Patri Y Andrea Que estamos todas haciendo content Listas para empezar Hay que dejar la muñeca libre Eso, es un collito de muñequita Sirve para hacer lifting Muy bien Sí, este movimiento Y vamos a hacerlo también Estamos trabajando el músculo Incluso por debajo del ojo Vale Y vamos a hacerlo un bucano Este lado me cuesta un mogollón Ahí sí, con más Hacia arriba un poco, ¿no? Eso es, hacia arriba Todo para arriba Todo para arriba Todo para arriba Ahora lo que queremos es todo para arriba Claro La musculatura Vamos a activarlo Ahora que Volvemos al restaurante Para comer una paella O sea, cuando vienes a España Hay que hacerlo todo Completo Desayunar jamón ibérico Con pan tomaca Comer paellita Tenerte un buen pescadito Recién sacadito del mar Disfrutar de las buenas cosas Y de los buenos alimentos Que tenemos en nuestro maravilloso país Que no son pocos Y comer McDonald's español también Y McDonald's español Que es el mejor del mundo Chicos ¿Cuántas veces me he puesto este vestido A lo largo de esta semana? Nadie sabe O sea, ya van dos vlogs En los que sale este vestido No os digo más O sea, para que os hagáis una idea Pero es porque no me he traído Ninguna opción en Marbella Para cenar Y realmente, pues Bueno, aparte de la de ayer De Louis Vuitton, ¿no? El vestidazo que llevaba Entonces he decidido que Hoy tenía que ponerme Este vestido de nuevo Que en realidad Me lo he puesto Minutos, ¿sabéis? O sea, en cada ocasión Ya que lo tengo Unos días Vamos a aprovecharlo al máximo También me he puesto mi alma Back de Yayoi Kusama Hoy ha sido un día De buenas noticias Tenemos unos meses por delante O sea, no os imagináis El mes de mayo Va a ser muy heavy Yo no sé Cómo vamos a gestionar Todo esto Pero tengo Un mes de mayo Muy imponente Por delante Mucho curro Muchos viajes Muchas cosas Muy guays Que van a pasar Y por supuesto La ilusión De compartirlas con vosotros Que siempre Lo hace todo Pues mucho más bonito Y maravilloso Porque compartir Compartir es vivir ¿No? Compartir es vivir No ¿Cómo que no? No cuando se trata De mi café Bueno, el café no El café no se compartió No cuando se trata De la comida Todo menos el café Y la comida La comida no se comparte Tiene buena pinta Todo lo que va a pasar ¿No? Sí, hay muchas cosas Bueno, nos han confirmado Una cosa muy guay Ya os iré contando Vamos a cenar Rezando para que haya sitio ¿Vale? Porque no sabemos Si vamos a ir al sitio Hemos ido así a la brava No hemos reservado ni nada Así que no Me parece bastante lleno Sí, a mí también me lo parece Bueno De esa no suerte La alcachofa O sea, el alcachofón Madre mía Bueno Ya me he duchado Porque mañana tenemos que salir Súper temprano Me postean mis células Tengo la maleta Medio lista Voy a llevar esta necesidad Por ejemplo Para allá Esta por acá Cosas sueltas Que tengo por aquí Pero Uy, ya estás aquí En la cama Lutz Ya está en la cama Mañana O sea, lo único que quiero Es levantarme Darme un poco con el secador En plan para que el pelo Tenga un poco de forma Porque así es como me queda Nada más salir de la ducha No está mal, obviamente Pero me gusta que tenga Un poco de forma ¿Sabéis? Especialmente con el corte Que tengo ahora Mi pelo Lo puedo dejar tal cual Sare de la ducha Cuando lo tengo corto Porque lo tengo tan liso Que me queda bien ¿Sabéis? Pero si no No Entonces Tengo que hacer el recuo con esto Así que nada Voy a meterme en la cama Aquí tenemos la maleta ya lista Las otras dos están cerradas Y este viaje se ha acabado Mañana vemos a nuestro bebito Mi niño Ha estado tan bien En tan buenas manos O sea, ha estado tan tranquila En ese sentido Que tampoco Sabéis No he tenido como ansiedad Y he disfrutado mucho De estas 48 horas De un poco de sosio Y tranquilidad Así que nada Vamos a dormir Mañana cogemos el ave Y después cogemos el avión Rumbo a Dubai De vuelta a casa Nos hemos despertado muy temprano Para venir a la estación De Málaga De Lave Y en media hora Sale nuestro tren Estamos tomando un café Una palmera de chocolate Súper Insano Para desayunar Pero un día es un día Que conste que no me gusta Desayunar esto O sea, no me gusta desayunar Cosas que no sean sanas Porque Para mí es como empezar el día Con una nota Negativa ¿Sabéis? Me gusta desayunar Súper healthy Ya lo sabéis Y entrenar Y hoy no Ni he entrenado Ni estoy desayunando sano Así que No estoy contenta Pero bueno También tengo un cafecito Del cual no tengo grandes expectativas La verdad No sé Y encima está ardiendo La buena noticia de hoy Es que vamos a ver a Kuchi Ya lo he hecho de menos Esta mañana ya me he despertado mal Me he dicho Quiero ver a Kuchi ya Y nada Estaba cogiendo la palmera Del chocolate de la bolsa Y me hice casar Don't touch my mollete Pues se ha cogido un mollete De jamón Y yo he mirado Loads Acabamos de llegar a Madrid Y nos hemos venido directos a ¿Qué haces? Tío Es muy desagradable Para Para Molestarme Para molestarte Fastidiarte el día Cada día De tu vida Hasta que mueras Joder tío Qué suerte He tenido Bueno Estamos aquí En Religion Coffee Hemos venido Porque mis padres Nos van A traer a Sasito Directamente al aeropuerto Y como viven En las afueras No queríamos Complicar mucho la cosa Y además Le toca Horario de dormir Así que hemos decidido Venir Tomar un pequeño desayuno Mientras ellos preparan todo Y salen directos Al aeropuerto Hemos pedido dos lattes Y esto que es un yogurt Con granola El tiempo en Madrid Y en España en general Porque en Marbella Era igual Está tan espectacular A ver Yo ahora mismo Aquí estoy con la sudadera Porque yo soy muy friolera Y me gusta estar un poquito Con ¿Sabes? Como cubierta Porque si estoy con camiseta Me da un poco de fresco Pero Hace un tiempazo Tan bueno Amo la primavera Y amo El verano Es que Dios mío Feliz 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 Todavía Y que estos días Han sido maravillosos Ojalá haberos grabado El encuentro Con Kuchi Que ya está aquí Porque ha sido espectacular O sea Es que está tan feliz Mi niño Yo he llorado y todo Porque es que ha sido precioso Ha sido precioso Tu mamá Kuchi 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 Tasha Kuchi Tasha Mi niño Me toca comer Mi niño Ya a punto de aterrizar Nos quedan 15 minutos Sashito Es que son las 12 y media De la noche aquí Y el pobre sigue despierto Porque intentó dormir Durmió dos horas de vuelo El resto del tiempo La verdad es que Se bordó fenomenal Estuvo tranquilito O sea Súper súper chill Pero despierto Sabéis Y durante dos horas Más o menos No Una hora y media Durmió Pero claro Debe estar reventado De cansancio ahora Y es que no es capaz de dormir Porque claro Con la luz y todo Está descolocado Confío en que Cuando nos metamos en el coche Y lleguemos a casa Se quede frito Refrito Sabéis Bueno el caso Que deseando llegar a casa Deseando dormir Y despertarme mañana A ver si logro entrenar Porque he comido fatal Durante el vuelo Me he comido Fantasmas Pelotazos Una caja de micados O sea Voy a vomitar Acabamos de salir Y literal Ya están las maletas Ahí O sea El service El service Es muy fuerte Es que hemos tardado Literal Tres segundos En tener todas las maletas Lo es Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos Gracias por ver el video. Estamos de vuelta en Dubai. Ayer nos fuimos a dormir a las 2 de la madrugada, ¿vale? Sashito se quedó cao hoy hasta las 8 de la mañana. Y yo me desperté a las 7 y media, vi que Sasha seguía durmiendo y luego me he despertado a las 9. Y a las 9 he hecho mi sesión de deporte, que se suponía que iba a hacer 30 minutos y acababa haciendo 45 minutos. Podía no haberlo hecho, pero... Es como cada vez que me dices, ya me quedan 5 minutos y nos vamos. Exacto. Y después de 40 minutos, Alex, ¿dónde estás? Que todavía entrenando ahí. Saltando, no sé qué. Claro, porque ya que estoy ahí, ¿sabéis? Ya voy a por todas. O sea, no voy a quedarme a hacer 30 minutos, porque 30 minutos me sabe a poco. Entonces 40 y luego 45. Bueno, el caso. Que me apetecía... Podía no haberlo hecho, o sea, podía haberme quedado en cama, dormir y tal. Hubiera sido placentero y maravilloso también. Pero os digo una cosa, es que lo necesitaba, porque ayer no entrené. El día que fuimos a Marbella, de camino a Marbella, tampoco pude entrenar. Entonces siento como que esta semana tengo un déficit de entrenos y no quiero que se me empiece a resentir la espalda ni empezar a... Ya sabéis, como a estar como más débil. Estoy dando un déficit de sueño. Yo también, ¿eh? Pero, pero de entrenos también. Entonces quería hacer un poco de, bueno, recuperación de todo eso. Acabamos de llegar a nuestro sitio de confianza, de desayuno. Tengo mucha sed, tengo muchas ganas de comer, la verdad. O sea, tengo muchísima hambre y no hay sitio. Esta persona está saliendo, creo. Igual está aparcando. Sal, de una vez. Está saliendo. Vale, pero está en el culo. ¡Victoria en el culo del mundo! ¡Buenos días, familia y youtuberil! Estamos cansados. Hoy os voy a contar yo cómo empecé. Me desperté a las... No sé a qué hora me desperté, la verdad. Me estaba mirando alrededor. Me desperté porque Alex me despertó porque se estaba preparando para irse a hacer deporte. Yo mirando a Alex haciendo deporte desde la ventana me dio mucha fuerza. Levanté mi teléfono móvil y me puse a mirar un poco de... Estás obsesionado con una serie ahora. Sí. Succession. Y me puse HBO y le puse a seguir mi capítulo de Succession, que es una maravilla. Y el primer capítulo... Es que igual es que el primer capítulo no nos enganchó. Porque intentamos ver esa serie ya hace mucho tiempo cuando salió. ¿Tú la viste conmigo? Sí. Y no nos gustó y la paramos. Y ahora tú has retomado y te ha gustado otra vez. Sí, me estás gustando mucho. Es que he escuchado a mucha gente que le encanta, tío. Y no sé, la verdad... Tengo otras cosas que hacer, la verdad. Ahora mismo no tengo tiempo para esto. Y necesito ver la de la que me recomendó mi hermana. Esa sí que tengo ganas de verla, que es la de Daisy Jones. O sea, esa sí que me muero de ganas de verla. Necesito un poco de romance, ¿sabéis? O sea, no estoy yo por dramas familiares ni m**** varias. Necesito romance. Necesito ingerir alimento también. En el super, mostrando cositas para comer. Sashito y nosotros. Es infinito, es el supermercado. No entiendo por qué se sigue usando plástico de verdad, ¿eh? Lo digo que me... Y además es que... Uy, nosotros siempre nos preocupamos por llevar bolsas y todo esto. Estar reciclando todo el santo día y es que es insostenible. Este uso de plástico de una vez, es que es insostenible. O sea, nos vamos al carajo. Demasiado pequeño. ¿Os acordáis de los libros que no me llevé al viaje porque se me olvidaron aquí? Bueno, pues aquí los tengo, al fin. Pero es que son preciosos. O sea, no os imagináis lo bonitos que son. Hacen unas cosas y... Es mi profesión frustrada. Escribir libros para niños. Qué cosa más bonita, tío. Es precioso todo esto, ¿eh? Luego también le cogí este del dragón, que me parece maravilloso también. Es que mirad qué cosas, ¿eh? Otro es este, que es el del Forest, que me encanta también. Y este que es de una colección que ya tiene que se llama... That's not my llama, that's not my robot, that's not... ¿Sabéis? Es como... Sí, mira. Bueno, este para la noche mejor. Mira este. Ah, mira el Forest. Las citas. Me encanta este. Está muy bonito. Por el amor de Dios. Alguien se levantó de su siesta con mamá. Mira, mira, qué cosas más bonitas. Mira esta perfección de niño que me gusta. Yo con las cosas, cuando las hago, las hago bien o no las hago, ¿vale? Oye. También sentado en cima de su trono. Mi niño. Mi niño precioso, muñequito. Mira, mamá. Ay, qué bonito. Mira, ¿te voy a mostrar a mamá lo que haces? ¿Vasí? Papito. Y vamos a cenar pollo al limón, que ha hecho Gassam. O sea, noche perfecta, 360. Parece que no cocinamos otra cosa. No, es que coincide también. Muchas veces grabo esto, pero sí. A veces, una vez a la semana igual lo hacemos, ¿eh? O una vez cada dos semanas. Así que... Ahora que hemos estado de viaje, la verdad que nos apetecía hacerlo. Ahora que hemos estado de viaje, la verdad que nos apetecía hacerlo. Hoy no es una buena mañana. ¿Por qué? Porque me he despertado como 16 veces durante la noche. Antes de dormir le dije a Gass, tengo ansiedad. ¿Verdad que te dije? Sí. Te dije, estoy mal, tengo ansiedad. Me está dando como un poco de... Estoy teniendo pensamientos súper raros en plan de cosas, pues, no sé, tragedias que pasan, que se me vienen a la mente, cosas así, ¿vale? Esto me pasa muy de vez en cuando, pero me ha pasado esta noche antes de dormir. Y efectivamente me voy a dormir y me despierto, no una, sino dos veces, con dos pesadillas totalmente distintas. La primera, que se caía un ascensor conmigo dentro, o sea, el grito que pegaba yo. Y yo como que volaba, ¿sabéis? Porque, claro, al bajar así tan rápido. Antes de llegar al final, claro, porque dicen que no soy yo, eso no te puedes morir. Por eso he leído en alguna parte, no sé a dónde rayos leí esto. Antes de llegar abajo me desperté. Y es que, os prometo, no sé si os pasa, pero yo me despierto de las pesadillas como con dolor de todo, o sea, me duele el pecho, me duele los brazos, se me va a los pocos segundos de despertarme, pero es una sensación rarísima. Es un dolor que solo experimento cuando me despierto de una pesadilla así como súper agitada con taquicardia. La segunda pesadilla era que discutía con alguien súper bestialmente delante de gente, o sea, no os imagináis el drama de noche que he tenido. Y luego he ido por Sasha a su cunita, le he dado los buenos días, le he dado unos besitos y luego he llamado a Sunani para que lo cogiera y le diera el desayuno porque yo estaba como zombie de la noche que había tenido. Entonces, básicamente, he intentado descansar media hora más, que luego se han convertido en 15 minutos más y 15 minutos más, o sea, casi una hora más. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues no existe. ¿Por qué tengo el pelo así? ¿Cómo que? ¿Por qué siempre te preguntas estas cosas? ¿Por qué te has peinado así? Porque me peino, no. Yo siempre, como tengo el pelo muy... Te he dicho que no te peinas con el peine que no te queda bien, Gas. Te tienes que hacer con las manos. No, me queda fenomenal, mira. Pero necesita un momento de así, de... Ah, para que se quede como hacia abajo y luego tú lo tocas, ¿no? Sí, exacto, con la mano para que coja un volumen. Mira, cada maestrillo tiene su librillo. Exacto, girl. O sea, que tú sabrás. Bueno, la realidad es que he conseguido entrenar, lo cual son buenas noticias porque, bueno, después de la noche que pasé yo no daba un duro, pero sí. ¡Suscríbete al canal! He venido a coger unos nuevos Ultra Boost porque la verdad es que las que tengo tienen dos mil años y ya me toca cambiarlas. Estoy viendo a ver qué color. Igual las blancas o totalmente negras también me gustan, no sé. Hemos vuelto a Chanel porque, sí, muchos lo predijisteis en mi TikTok, volverás a por... Volverás a por las bailarinas y efectivo y wonder, aquí estoy. Aquí estoy también. ¡Lice! Cuchi con sus pedorretas y sus babas. No matter where. Yo pienso que hay chuca acá en la tienda de Chanel. Bueno, pues ya está. Lo que hay. ¡Qué clase! Tenemos un dilema y es que me encantan las rosas realmente porque son preciosas, pero luego al final sé que me las pondré menos por temas de, bueno, lógicamente de colores. Cuando las veis en realidad son como un forever clásico, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta! Es esa carita que tiene. Una de mis cosas favoritas de Sasha es gritar así a ver si lo hace ahora. Esperad, ¿eh? Bueno, ahora va a estar que tal para que no lo haga, pero os juro que poco los gritos y por huracanados. Bueno, y pedorretas siguen siendo nuestros fabs. Buenos días familia youtuberil Hoy es domingo Y Gazan me acaba de decir que se ha quitado Instagram de su teléfono Que ya no podía más Quiero hacer un experimento ¿Cómo sería la vida sin Instagram? El caso que pues que Gaz piensa que es como que Pierde demasiado tiempo en redes sociales Y no estamos como para perder tiempo con cosas Así que va a hacer este experimento De borrarlo y ver cómo va la cosa No sé qué le comenté de Instagram Y me dice Ya no tengo Instagram en mi teléfono Y yo ¿What? Esto ha sido en realidad una conversación recurrente ¿Sabéis? O sea que ¡Oye! Ya llegamos Es que quiere dormir Le toca dormir su siesta Mejor dos merengues que uno Eso dice Es que no me gusta nada el merengue a mí Es increíble No te puede no gustar Oye tengo una novedad chicos Esperad eh Que no os lo vais a creer Estamos usando por fin el carro de Fendi Que me preguntabais tanto 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 por él Que es tan bonito Y la verdad es que nos arrepentimos mucho De no haberlo usado antes Pero bueno Nos queda mucho tiempo para poder utilizarlo Y la verdad es que Es un carro muy bueno eh Es de inglesina Y es espectacular Y me encanta por ejemplo Este detalle de aquí Que el estoque Por ejemplo No se cierra tanto O sea ambos carros Tienen cosas buenas Y no tan buenas ¿Sabéis? Como que hay algunos Que son mejores para unas cosas Para mí el estoque por ejemplo Es más cómodo Pero este por ejemplo Se reclina más O sea Cada carro es distinto Y este ya viene con este incorporado Por ejemplo Está muy guay Se me acaba de caer una No sé ni a dónde ha llegado La La arándano La arándano Sorry Bueno Estás a saco Un poquito de frutas Una banada Y ahora saco En el biberón Mi niño Un poquito de frutas Toma la bola La bola ¿Dónde va la bola? A ver Muy bien Mi niño Bravo Acabo de grabar Un mini TikTok Para enseñaros Esto Que si no me seguís en TikTok Os las enseño Desde aquí Finalmente Me decanté Por las clásicas Porque me parece Que es un modelo Que ya habiendo tenido Unas bailarinas de Chanel Hace tiempo Hace bastantes años En Tweet Pienso que las rosas Eran fantásticas Pero que al final No me las hubiera puesto Tanto como estas Entonces Quería dar una oportunidad A este zapato En su versión más clásica Porque sé que me las voy a poner Un montón Así que Nada Estoy feliz Con mi compra Y deseando empezar A combinarlas De múltiples formas Distintas Poochie 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 Mi niño I love you You dare to your amigo How I heard you say I will never fall in love Again until I found her Said I will never fall Unless it's you fall in two Llevo literal horas aquí Y esto no estaba así antes He hecho yo este Cristo bendito Porque llevo horas trabajando en looks De hecho Gas fue a hacer el paseo con Sashito hoy Y de esta forma me he podido centrar Luego le hemos bañado Llevo aquí desde las 6 más o menos De la tarde y son las 9 y media Y voy a dar por terminada esta sesión De creación de looks Y de futuro contenido Porque voy a cenar Mañana tengo pilates a las 7 y media de la mañana Así que no joke, tengo que descansar Hoy hemos comprado esta ensalada En el supermercado que me esperaba que tenía buena pinta Pero no sé yo, voy a darle una oportunidad Que lleva salmón Espinaca O sea, llevo cosas que técnicamente me gustan Así que debería estar bueno Nuevo día y aquí estoy de nuevo En el estudio pilates A punto de empezar Y os digo una cosa Ha sido una noche bastante buena De sueño He dormido muy bien Sash está durmiendo hasta las 6, 6 y media de la mañana Todos los días Así que... Así que... De vuelta en casa Me voy a duchar Y... Salir a trabajar Lads Endorfinas a tope Después de este entrenamiento Ha sido bastante bestial Bastante bestial, la verdad Me ha salido otro herpes Es que odio, odio, os lo prometo O sea, no hay una cosa que odie más Creo que me he pasado de hecho poniéndome esto O sea, es o el collar o los pendientes El collar o los pendientes No sé qué hacer Qué mala luz tengo aquí, por favor Os prometo que tengo mejor cara No sé qué hacer No sé si quedarme con los pendientes O con el collar Me voy a quitar los pendientes Es más fácil Tengo un mini drama Y es que no encuentro mi otro collar de chomé ¿Sabéis el pequeño? Que me pongo siempre Nowhere to be found Me estoy empezando a... O sea, estoy empezando ya en crisis, ¿sabéis? No sé qué rayos he hecho A veces meto las cosas aquí Pero no creo Vamos a empezar el día con un buen vaso de agua Y un buen café ¿Os acordáis de mi drama con el tema del aparcamiento Cada vez que vengo a hacerme las uñas? Bien, pues resulta que el otro día vine en Uber, ¿vale? Y el chico me sacó por una ruta distinta a la que yo suelo usar Conclusión Que hay todo este espacio de parking Que no está literalmente en la puerta del sitio como el otro, ¿vale? Pero está a tres minutos Y os digo esto porque en Dubai estamos muy mal acostumbrados A aparcar literalmente delante de cualquier sitio donde vas Siempre hay sitio para aparcar Entonces, bueno, que es una solución fantástica Como en el caso de hoy Que no había ni manera humana de aparcar justo donde tenía que aparcar Dramatismos en vano, ¿sabéis? De cada vez Pero bueno, ha sido divertido Esta tarde, al atardecer, voy a estar fotografiando un look A ver si me da tiempo también a ir a revelar Hay un sitio de cámaras digitales y de cámaras analógicas Muy guay aquí en Dubai Que quiero probar Y quiero revelar uno de los carretes Que llevo usando unas cuantas semanas De mi cámara analógica Para ver qué tal revelan Y para ver qué tipo de cámaras tienen allí también Porque igual tienen alguna cosa guay Nunca sabes lo que pueden tener En una de estas tiendas hasta que entras por la puerta Así que a ver si me da tiempo hoy a ir Me encantaría Y os enseño un poco el sitio Y también tenemos que ir a recoger la lámpara ¿Os acordáis de la lámpara? Pues lleva al parecer semanas allí Y la chica me dice No entiendo por qué nadie os ha llamado Y yo pues Yo tampoco, ¿sabes? O sea, si tú no lo entiendes Yo veros Pero bueno, vamos a ir a recogerla Finally Ya que las uñas de esta semana van a durar solamente una semana Creo que voy a probar alguno de estos colores Que es bastante distinto a lo que suelo elegir Y a ver qué tal Esta es la situación A ver, le hemos hecho hoy Patata con zanahoria con pollo Más Luego le hemos mezclado aquí Es que ya no se ve Pero le hemos hecho el zucchini Que le encanta Mezclado con el pollo Para que no estuviera tan seco Y se lo ha comido todo Bueno, el pollo no, ya veis Pero el zucchini Sí, porque estaba todo esto bastante lleno Y había un montón de zucchini que ya no está Y ahora estamos así de cochinos Y de felices Nos ha encantado el lunch Estoy lleno de porquería Una vez más, ya ves No, yo comiéndome esto A las 3 de la tarde Porque no he comido Y a quién se arrepiente Yo Me arrepiento yo De haber comido esto Sí, me han quedado caro realmente Los tengo aquí listos un montón No os penséis que estoy comiendo estas mierdas todo el día Porque todo es así Mira, mi niño, ya basta Mirad, mirad, mirad Ya se escuché Muy bien, mi niño Muy bien, mi niño No, él quiere sacarlo para ir No, tira del chismito Muy bien, mi niño Muy bien, mi niño Bravo Nos hemos echado una siesta Bueno, yo Han sido como 20 minutos, la verdad Pero estoy intentando hacerla con él Porque me gusta ese momento Es un momento que tenemos los dos Él se queda dormido Súper rápido Solito En nuestra cama Yo pues estoy al lado de él Le miro Básicamente hasta que me quedo dormida yo Y ahora estamos yendo A tomar un cafecito Antes de que se termine el día Porque yo ya considero Como que se termina el día Cuando meto a Sashito a dormir ¿Sabéis? O sea, es como el final Aunque hoy Igual vamos a comer ramen Después Todavía estoy llena Por los fantasmas que me tomé ¿Sabéis? Es como que como eso Y ya Me comí un paquete de fantasmas Gas al mediodía Yo aquí no comí nada Ya Oye, gracias por la solidaridad Pensé que me estabas mirando Estabas en una reunión tú En casa estaba en un Zoom Y yo estaba comiendo fantasmas Sentada en el sofá Viendo a las Kardashian Literalmente En cualquier caso Os digo que Igual hoy vamos a A esto Si tienen sitio Porque el otro día llamamos Por ejemplo No tenían sitio Casi nunca tienen Porque siempre llamamos En el último minuto Y ahora vamos a ir a tomar el café Y voy a ir a este sitio Que os decía De cámaras Porque está en la misma zona Donde vamos a ir a tomar el café A ver qué tienen Y si me pueden revelar El carrete que traigo aquí Hola cariño ¿No quieres explicar la situación? Lo que acaba de pasar Pues que llevo una hora hablando a la nada Porque Garzán no me estaba grabando Esa zona Gira conmigo Gira conmigo Gira conmigo Se llama Alcercal ¿Vale? Es una zona en la que podéis encontrar Tanto tiendas de deco Es como súper industrial Pero mola mucho Porque la han como rehabilitado Tiendas de deco Galerías de arte Cafeterías Sitios para comprar No sé De todo ¿Vale? Y mola ¿Tienen cuchis? Cuchis Mira podéis encontrar también Cuchis Así que nada Vamos a tomar un café Porque estamos ¡Chao! Nos acabamos de encontrar Un miembro de la familia Youtuberil Seguidora Hola Elena Hola Elena Que además está embarazada Y ha sido maravillosa Hemos estado hablando un ratito con ella Y... Top Top Sois maravillosos mis seguidores De verdad Mi niño Que sepáis que os estoy grabando con el teléfono Pegado al cristal Y estoy usando uno de los gadgets Que os he dejado en mi tienda de Amazon Os voy a dejar el link en la caja de descripción Como hice la vez anterior Porque me seguís preguntando por él Porque bueno Pues se os pierde y tal Y no lo volvéis a... No lo guardáis O lo que sea Así que os lo dejo en la caja de descripción Se llama Octobody ¿Vale? Que es como esto básicamente Y lo pegas en la carcasa En la parte de atrás Lo que pasa es que bueno No es muy bonito ¿Vale? Me gustaba más mi carcasa Así nada detrás Pero es muy práctico Porque esto significa Que lo puedo pegar En el cristal del coche En el cristal de aquí En otras superficies No creo que en esto pegue Por ejemplo Pero en muchas superficies Lo cual también me permite Grabarme desde distintos ángulos Y hacer cosas Que no podía hasta ahora Porque es mucho más práctico Que tener por ejemplo El trípode Es verdad que el trípode Muchas veces es lo único Que te sirve Para ciertas situaciones En las que no hay nada Donde pegar el teléfono Pero esto en cambio Me parece muy práctico También por ejemplo Para grabar cosas para TikTok Yo muchas veces me grabo En la ventana de ahí Y entra luz natural Que es súper bonita Además por las mañanas Pues para grabar cosas Para TikTok Para vosotros Tutoriales Cosas así Feliz De esta compra Que no me ha costado nada Porque es muy barato Pero que en realidad Es súper práctico O sea Fan de las cosas Que son prácticas Y económicas al mismo tiempo Me voy a poner pijama Y me voy a hacer Mi rutina de noche Íbamos a cenar una ensalada De Gassen y yo Queríamos ir al ramen Pero Hemos llamado Y no es que esté lleno hoy Es que está cerrado los lunes Life Mi gozo en un pozo Bueno Con todos los animalitos De Sashito Y algunos más Que tiene dentro de la bañera Que la acabamos de bañar Me voy a hacer mi rutina Por cierto Esta chica justamente Que nos hemos encontrado Me preguntaba Acerca del coche Y habéis sido varias Las que en los últimos días Como he sacado el carro No lo defende Y me habéis preguntado Por tema carritos Entonces creo que Además del vlog Igual Un día Vale Porque no quiero tampoco Que el canal Vaya a temas solamente De maternidad Ya lo sabéis Que no es mi intención En absoluto Pero Como es algo Que os interesa mucho Y muchas me habéis preguntado Creo que estaría guay Que hacer un vídeo Como extra Dentro de la semana O sea Que el juez El jueves hubiera vlog O algún vídeo De otro tipo Y que luego por ejemplo Un domingo Hubiese un vídeo De review De los tres carros Que he probado Hasta el día de hoy A muchas os puede Resultar interesante Que igual Algunos domingos Puedo hacer un vídeo extra En el que os cuente Por ejemplo Pues cosas De temas bebés Cosas que a mí me han sido Como imprescindibles Cosas que no compraría Otra vez O ¿Sabéis? Este tipo de cosas Yo creo que puede estar guay Como a modo de extra ¿Vale? Que como os digo No quiero yo Que el canal Se convierta Pues eso En temas de De maternidad Únicamente Porque sé que También muchas de vosotras Ni os interesa Ni os va ni os bien Pero vamos Que a muchas otras sí Entonces Como estamos divididos Para que haya para todos No sé Cómo valoráis esta opción Y si por ejemplo Alguna semana no puedo Pues que igual Mejor que dejaros sin vídeo Pues que uno de los vídeos Sea así Igual en verano Sabéis que estoy más No sé Un poco más desconectada Aunque en principio Mi intención Es seguir activa Igual un par de semanas No publico Una semana en julio Y una en agosto Por dar un mini break Pero que vamos Mi intención Es seguir publicando Porque me gusta Sabéis Entonces no quiero No quiero dejar de publicar Con esta charlita final Espero que os haya gustado El vídeo En el próximo vlog que haga Voy a intentar contaros Las cositas que me enseñaron Del tema Washa Porque me habéis preguntado mucho Que os hiciera un mini tutorial Yo no soy experta Pero bueno Creo que Lo que ya sabía Unido a lo que me han enseñado En el taller Os puedo enseñar un poco Pues eso Lo que yo he aprendido En esa hora Y deciros Cómo lo hago yo Y que luego ahí Vosotros ya si queréis Pues hacer una clase O lo que sea Pues sois Totalmente libres de hacerlo Porque siempre es mejor Escuchar a un profesional Pero yo os doy Como mi insight Lo que me funciona a mí Y los movimientos Que he añadido A mi rutina Para que sea Lo más productiva posible Así que nada Espero Como os decía Que os haya gustado el vídeo Que nos vemos el jueves que viene Esta semana Todavía estamos en Dubai Pero La semana siguiente Volvemos a viajar Y esta vez vamos a Stay tuned Lo sabréis muy pronto A donde vamos Pero van a ser Unas semanas Muy Muy emocionantes Del 9 de mayo Hasta el 26 de mayo Van a pasar muchas cosas Pero muchas Así que atención Porque en dos semanas A veces se condensa Lo que no pasa en un año Pero de repente en dos semanas Así que ojito Que los próximos vlogs Se vienen calentitos Os quiero mucho Familia youtuberil Me dais mucho amor No paro de encontrarme Familia youtuberil Allá donde voy O sea siempre digo Me he encontrado alguien De familia youtuberil Había familia youtuberil Aquí Es que siempre hay Familia youtuberil O sea ya No puedo ir a un sitio Sin encontrarme Familia youtuberil Sabéis O sea es increíble De verdad Y el cariño que me dais Y de verdad Las palabras que me decís Y todo Todo lo que me aportáis En este canal 15 años se cumplen este verano Desde que abrí mi blog Lovelypepa En el 2009 Así que imaginaros Llevo 15 años Y he recibido Muchísimos mensajes De muchas seguidores Que me decían cosas muy bonitas Pero os digo Que la intensidad Del amor Y del cariño Y del respeto A mi trabajo Y de todo Que he recibido En estos últimos No sé 365 días Desde que he empezado A ser como mucho más constante En youtube Son como Exponencialmente Enormes En comparación Con lo que he recibido El resto de años Así que Quiero agradeceroslo Porque Es de bien nacidos Ser agradecidos Así que nada Me voy a cenar Mi ensalada Y después me voy a dormir Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 ¡Gracias!